Buenas tardes compañeros, somos alumnos del tercero del colegio Teresa Bertrand de Lid. En esta sección os vamos a enseñar unos libros que os han gustado mucho. Estad muy atentos, espero que os guste. Un saludo. Buenas tardes, mi nombre es Amalia García Nieva y os voy a contar un poco de un libro que me ha gustado mucho. Este libro se titula Mi nombre es Silton, Jerónimo Silton. Su autor es Jerónimo Silton y su editorial es Destino. Este libro trata de que Jerónimo Silton es el dueño de un periódico y un día tiene mucho trabajo. Y contrata a un ayudante pero sin verla. Y luego cuando la ve no le gusta pero la niña le demuestra que puede hacer muchas cosas como los mayores. Contratando a una estrella de rock que nadie podía haber contratado aún y vendiendo mucho más el periódico porque tenía muchas ideas. A Jerónimo Silton me acaba gustando y ya no os puedo contar más. Este libro me ha gustado mucho porque la niña le demuestra que puede hacer muchas cosas y porque nos demuestra que podemos hacer muchas cosas más de las que pensamos. Hola, buenas tardes. Soy Jerónimo S. Cambra López de París a Borgaleta Ochoa. Os voy a contar, buenas tardes, os voy a contar un poco este libro. Este libro se titula La letra de los músicos. Un libro es un libro editorial S.D.B. y su autora es Caloma Borgos. Este libro trata de los niños Javi y Tina, que tienen que ir a vivir a casa de su tía Agustina porque su papá está en el hospital. Entonces, la casa de Tía Agustina está cerca de un bosque misterioso. ¿Qué pasará? ¿Se curará el papa de Javi y Tina? Adiós, os dejo con el serpiente. Si lo leéis, lo descubriréis. Hola, buenas tardes. Os voy a contar un cuento de Gerardimo Stilton, que se titula El secreto de la familia que me da. Su actor es Gerardimo Stilton y el industrial es Destino. Un día Gerardimo Stilton se dio a la oficina y encontró a su hermana con su primo trampitas. Entonces, Gerardimo Stilton se fue a trabajar y trampitas se estaba comiendo bocata. Por la noche, a Gerardimo Stilton le llamaron por el teléfono, que es una amiga de la familia. Y me dijo, voy a ir a por ti para ver con nosotros. Y vino y ya nos puedo contar más. A mí me gusta mucho este cuento. Hola, buenos días. Me llamo la semana y os voy a comentar un poco de este cuento que se titula Cuando Oscar se escapó de la cárcel. Su editorial es Anaya. Su autor es Roberto Alba y su ilustración Emilio Fulgat. Y trata de que un día un niño llamado Oscar Silva, su madre, le llevaba a la cárcel. Y llegó un día que ha podido escaparse de esa cárcel. Y estaban perseguiendo los policías. Y se fue a un parque cerca de la iglesia. Se disfrazó como un anciano. Se puso las gafas y se puso unas abogas de plástico. Y luego salieron los monjas. Y yo no os puedo contar más. Adiós. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iker Castillejo. Y el cuento que os voy a contar hoy se titula Amelia y la trapecista. Su autor es Ricardo Alcántara y su editorial es Anaya. Y el resumen que os voy a contar hoy es de una monita llamada Amelia que quería ser trapecista. Pero un amigo suyo que era un hipopótamo no le dejaba. Porque decía que era muy pequeña y demasiado débil. Pero su madre sí le dejaba porque decía que ya era mayor y ya se podría subir. Y bueno, ya no os puedo contar más. Y espero que os guste como a mí me ha gustado. Hola, me llamo Eric Sebastián. Y este cuento se titula Kika Superbluja y la morgue. Y os voy a contar un poco de qué trata este cuento. Trata de que un buen día se encontró un libro de magia junto a su cama. A Kika le encantaban hacer hechizos y conjuros aunque tienen consecuencias inesperadas. Espero que os guste este cuento como me busco a mí. Buenas tardes, me llamo Marcos Prat. Y os quiero contar un libro. Se titula El misterio del planeta sin el hilo. Lo autor es Jerónimo Espíritu y se lo teoría del destino. Ahora voy a que se ve un poco este cuento. Un día Jerónimo Espíritu, un ratón de ratón ya, se fue a la rama de la ciudad, una nave. Y allá se encontró con su primo trampita. Le dijo que se habría ido un poco a la playa. Y le dijo que le esperaría que se iba a ir también. Después se encontró con su sobrino Benjamín. Y le dijo que ahora se iba a ir para después con su abuelo y después con té. Y se fueron a la playa. Y allá Jerónimo Espíritu se encontró en la hora. Y allá pues pasan diversas aventuras en un planeta sin el hilo. Y hasta ahí les puedo contar. Espero que os guste. Buenas tardes. Me llamo Lucia Lucioso y os voy a presentar la verdadera historia de la mosca en la tele. Su autor es María Solal y su editorial es a la luz. Y ahora os voy a contar un beso. La mosca se dedicaba a molestar a los presentadores de la tele. Ella se ponía en la nariz, en la cabeza, en la barba y hasta que un día quedó atrapada en la calva de un hombre. El hombre se puso el sombrero y viajó hasta Cuba. En Cuba vivió muchas aventuras. Y lo que más le gustaba era volver a la tele a molestar a los presentadores. Espero que os guste como a mí me gusta. Hola, me llamo señor Diego Vicente y os voy a recomendar un libro. Que se titula ¿Qué días vacaciones? Es escrito en el editorial El destino. Y os voy a contar un poco de este cuento. Cuenta de que Jerónimo Stigton, un ratón que es un periodista, quiere irse de vacaciones a un hotel. En el hotel está todo sucio y entonces coge habitación. Va a la playa y en la playa va en el triciclo. Y hace diversas aventuras en la playa. Si os ha gustado, animaos y lee el flow. Hola, buenos días. Me llamo Carla Verdad. Os voy a contar con qué trata este libro. Se titula ¿Veisiete Abuelos son Demasiados? Y trata de cambiar una vez un niño que había suspendido la evaluación. Y su madre le castigó que no iría a las vacaciones. Pero él quería ir a las vacaciones. Y le dijo a su madre que tenía que hacer muchas plazas. Pero él se escapó y le pasaron muchas aventuras diferentes. Y os animo a que os veáis el libro y espero que os guste como animamos a Dios. Hola, mi nombre es Ricardo. Este cuento que os voy a decir se titula El niño invisible. Su autor es Ana Pena Mata. Y trata de un niño que le dijeron que era esta nota y se volvía invisible. Pero él se la expuso y él podía cumplir todos sus sueños como hacerse superior. Y un día decidió qué tal serás, pero las notas no era increíble. Le sucedían muchas cosas. Y las tenéis que os puedo contar. Porque si no, voy a contar con el libro. Y bueno, adiós. Un día al amanecer se encontró un libro de magia debajo de su campo. Ella pensó hacer unos hechizos, pero dijo que solo iba a hacer dos o tres. Ella hizo el cepillo, que el cepillo se convirtió en una escoba de bruja. Su profesora en una monstrua adominable. Y su helado que se está comiendo en un pepinillo en vinagre. Ya no os puedo contar más. Y espero que os guste mucho este libro. Y un saludo. Hola, mi nombre es Ollane Pérez García. Hoy os voy a recomendar este libro. Este libro se titula Un amor del libro. El editorial es Aladeta. Y el autor es Roberto Quimil. Julio y Claudia son dos buenas amigas a las que te gusta mucho el chocolate y la leche. Cuando van a la biblioteca leen los mismos libros. Pero un buen día les ocurre una cosa. ¿Cómo podrán solucionar el misterio de este libro? Bueno, pues espero que os lo veáis. Adiós. Buenas tardes, mi amigo Bernardo González F. Genocte. Y su título es La bruja y el maestro. Su ilustración es Asunbal Fobos. Y su editorial es Anaya. Este libro trata de que una mañana cuando estaba la bruja chapucera en la escuela de bruja, cuando la expulsaron, pues fue a su casa. Y fue al colegio. Y cuando fue al colegio se subió una cosa. Que eso resurría más que los hechizos con los profesores y los maestras. Y los convertía en botellas de champán. Y el problema es que era astemia. Y no podía beber alcohol. Y hasta aquí os he contado. No puedo contar más. Hasta que lo leáis. Buenas tardes. Me llamo Guillermo Urroff. Y este libro se titula La momia sin nombre. Su autor es Jerónimo Stilton. Y su editorial destino. Ahora os voy a contar un poco del resumen. Un día a Jerónimo le llaman del Museo de Juicio de Ratonia para descubrir un misterio de una momia que deambula por los pasillos del museo. Y ya no os puedo contar más. Espero que os guste igual que a mí. Adiós. Hola, me llamo Guillermo Escóperes. Y os voy a leer, os voy a traducir un cuento que se llama El planeta de los dinosaurios rebeldes. El autor es Jerónimo Stilton. Y el editorial es Destino. Se trata de que tienen una alarma roja y que tienen que rescatar a unos dinosaurios que están en otro planeta. Los tienen que rescatar de un meteorito que los va a lanzar el rey y seguirá con ellos. Espero que os guste a vosotros también. Hola, me llamo Jonathan y me he pedido Geniales Cordones. Ahora os voy a recomendar este libro. El libro se titula Kika es una superruja y la espada mágica. El autor es Lister. Es una historia de aventuras. Kika es un niño que tiene un libro mágico. Y viajó al pasado a la época media y allí había unos caballeros malvados que tenía que pelear con ellos. Pero me di mi encuentro, me ayudó y espero que me guste.